Estuvo increíble, la verdad es que hemos pasado un rato maravilloso. De verdad que hemos tenido un día perfecto. Estamos llegando al Hotel W. La revista nos invitó a vivir una experiencia única. La verdad estoy súper emocionada, no sé qué va a pasar. Solo sé que voy a conocer a uno de los diseñadores más importantes de la industria de la moda, Jean-Paul Gaultier. Todo era curiosidad, todo eran preguntas, éramos amigas. Siento que éramos como de verdad una familia y nos contaron cómo fue que ganaron el estar en esa comida y el estar hoy aquí acompañando a Jean-Paul. Comimos delicioso, conocí a las otras ganadoras, estuvimos compartiendo experiencias, platicando junto con el equipo. Me fascinó no solo por lo bien que lo pasaron ellas, sino por lo emocionadas que estaban de pertenecer a Club L, que sí tienen privilegios que no tienen otras lectoras. Un evento maravilloso en donde pudimos convivir con él, ver un poco de sus vestidos, de sus colecciones, fotografías. La fiesta ha estado increíble, los cocteles, estar con celebridades del mundo de la moda. Muchísimas gracias a la revista El, a Club El, principalmente por habernos dado la oportunidad de estar conviviendo con Jean-Paul en esta experiencia maravillosa.